En la paspa del Señor va a estar atrás, hay que darlo todo por su amor. Corre por las calles, llámelo por el amor, y la paz es un ciclón. En la paspa del Señor va a estar atrás, hay que darlo todo por su amor. Corre por las calles, llámelo por el amor, y la paz es un ciclón. Cristo resucitó. En la paspa del Señor va a estar atrás, hay que darlo todo por su amor. Corre por las calles, llámelo por el amor, y la paz es un ciclón. ¡Gracias!